Escogió como objetivo delincuencial el consultorio odontológico Dr. Conejo. Para eso usó el poste de alumbrado público para ingresar e intentar llevarse todos los objetos de valor, pero el dueño los encontró. En horas de la madrugada, pues la persona de Víctor Pierre Meneses y Sarra Meneses, de 31 años, pues ha sido encontrado por el propietario de esta vivienda, donde también funciona el consultorio odontológico, el Dr. Conejo, pues en el interior de esta vivienda. Al darse cuenta, el propietario procedió a capturarlo e inmediatamente comunicaron al personal policial, quien asistió al lugar, encontrando justamente en el interior. Este sujeto, pues también ha agredido al propietario de esta vivienda, el mismo que se encuentra detenido en esta comisaría y se encuentra, se viene realizando la investigación policial. Al parecer, pues esta persona también le estaban esperando otros dos sujetos en el exterior. Víctor Pierre, de 31 años, aprovechó la oscuridad de la zona de la avenida Esperanza 413 en el distrito de El Tambo para movilizarse por el poste e ingresar al consultorio, pero el propietario lo descubrió. Sin embargo, el delincuente lo terminaría agrediendo. ¿Se ha encontrado algo en su poder? Quizás se sabe si tiene antecedentes por hechos parecidos. Todo está, ahorita estamos en plena identificación y búsqueda de información, ¿no? Por referencia, sí, tiene antecedentes de esta persona, pero se están realizando todas las diligencias de ley para poder, pues, establecer su responsabilidad penal. ¿Cómo habría ingresado a este centro odontológico? Como eran horas de la madrugada, había ingresado aprovechando, pues, el poste de luz que se encontraba en el lugar, quien, pues, ha ayudado para que pueda trepar la pared y ingresar a la vivienda. El presunto agresor del Dr. Conejo fue trasladado a la comisaría de El Tambo, donde será investigado por tentativa de robo agravado.